Miren, 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 Simba, Simba con Luna Luna estaba ahí acostada y de repente Simba llegó y se le acercó y Luna se volteó para verlo, miren, 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 vamos a ver qué hacen ellos apenas se están conociendo, ellos ya se habían visto como unas tres veces, cuatro veces anteriormente pero acá se están como conociendo mejor, ¿no? ya así, como más en privado bueno, ellos creen, ellos creen que yo no estoy aquí, lo estoy viendo dice Simba, pero si yo solo quiero jugar ya me vio, ya me vio Simba solo quiere jugar y Luna solamente quiere dormir anda con pereza, como es domingo, pues hoy no se hace nada así que anda con pereza mirenla, miren la pancita la pancita de perezosa que tiene y miren a Simba Simba como tacachurrito solamente quiere jugar quiere jugar, jugar y jugar él no está pensando en descansar ni nada descansar es para la noche yo ahorita lo que voy a dejar es jugar bueno, ya salió de que voy a dejar